Bienvenidos una vez más a este su programa Iglesia y Actualidad. Muy feliz, muy contento de tener esta oportunidad de compartir con tantas personas que nos están sintonizando y de compartir aquí con mis compañeros, mi querido padre Cecilio y nuestro querido Juan. Gracias a Lusitaña, gracias querido Felo y también gracias a cada uno de ustedes por permitirnos poder llegar a cada uno de sus hogares para compartir el contenido que semana tras semana les estamos llevando aquí en Iglesia y Actualidad. Una oportunidad de volver a vernos y volver a llevarle a todos ustedes todo este contenido variado de la vida de la Iglesia y de esta sociedad del mundo. Así que contentos de estar otra vez con ustedes. Así es, así es. Y muy atento a todos ustedes porque vamos a escuchar ese Evangelio que siempre, verdad, trasciende en nuestros corazones. Lectura del Evangelio según San Marcos En aquel tiempo dijo Jesús a Juan En aquel tiempo dijo Juan a Jesús Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en su nombre y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros Jesús respondió No se lo impidan porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí El que no está contra nosotros está a favor nuestro Y además el que les dé a beber un vaso de agua porque siguen al Mesías les aseguro que no que se quedará sin recompensa El que escandalice a uno de estos pequeños que creen más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar Si tu mano te hace caer córtatela Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno al fuego que no se apaga Y si tu pie te hace caer córtatelo Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno Y si tu ojo te hace caer sácatelo Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno donde el gusano no muere y el fuego no se apaga Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pues bien mis queridos hermanos y mis hermanas hemos proclamado este evangelio correspondiente a este domingo vigésimo sexto del tiempo ordinario donde el Señor una vez más nos hace una invitación La invitación que hoy el Señor nos está indicando es que todas las personas que hacen el bien están a favor del proyecto del Hijo o sea a favor de Dios porque hay muchas personas que a veces quieren tener un título oficial para creerse los únicos herederos de la promesa y los únicos propiciadores del mensaje pero dice el Señor que todo el que recibe el Espíritu Santo y hace milagro en su nombre luego no puede estar en contra del proyecto y esta lectura este evangelio lo podemos relacionar con el capítulo 11 del libro de los números donde en la tienda de Moisés se encontraban dos jóvenes profetizando edad y meldad y Josué dice vamos a impedírselo porque están profetizando allí en el campamento y no es que no ha recibido ningún ninguna autoridad y la respuesta que le da Moisés a Josué es la de tienes tú envidia de mí ojalá todo el pueblo reciba el Espíritu de Dios y pueda evangelizar y pueda también profetizar viene siendo este paralelo idéntico el que Jesús hace con sus discípulos si hay alguien que está haciendo milagros a favor mío luego no podrá estar en contra de nosotros y una recomendación que nos hace el Señor a la luz de esta palabra es que lo más importante es que nosotros podamos salvar nuestra alma nuestra vida ya dice que si tu ojo está te hace caer si tu mano o tu pie te hace caer mejor que te motile un pie esto es un asunto figurado no podamos no podemos nosotros entender que el Señor está hablando de que tenemos que mutilarnos a algún órgano sino una frase que debemos entenderle en su justa dimensión todas aquellas cosas que entorpecen realmente el crecimiento y el proyecto de Dios pues lo dejamos fuera que le parece a ustedes padre esta última palabra que usted dice todo aquello que pueda entorpecer el plan de Dios dejarlo fuera y veo también en esta palabra el mensaje como llamando al no sé como un mensaje ecuménico como un mensaje de de que todos de una manera u otra podemos ser receptáculo de la gracia del Señor y todo celo que no que la iglesia es depositaria de la revelación de la fe pero la iglesia no no se cierra de hecho la iglesia nunca la vamos a ver criticando ni condenando las demás denominaciones como la iglesia siempre nos enseña a vivir la fraternidad sobre todo algo muy importante no tomar las cosas a lo literal en la antigüedad muchas personas se fueron a lo literal y se mutilaban ciertas partes del cuerpo orígenes orígenes sí me llegó de una vialamente entonces no se trata de eso hay cosas incluso más interiores que son las más difíciles de aplacar y de aquietar entonces este evangelio es iluminador este evangelio también es de esperanza este evangelio es también de decisión porque nuestra vivencia nuestra conducta nuestro comportamiento nos debe llevar a pensar de que como decía San Juan de la Cruz a la tarde de la vida seremos examinados en el amor y todo lo que digamos todo lo que hagamos todo eso será tomado en cuenta en un mañana y debemos caminar en 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 fe en fidelidad en apertura en amor pero en cuidado de que nada de nuestra vida ninguno de nuestros proyectos entorpezca ni a los demás no ser escándalo y cuantas veces podemos ser escándalo para aquellos que no a lo mejor no tienen fe a lo mejor por mi palabra por mi comportamiento mucho pudieran no visitar la iglesia no creer en Jesús todo eso debemos cuidarlo que usted dice querida hermana Lusitana si, si muchísimas gracias padre Juan por la luz de este evangelio que de verdad nos 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 hace reflexionar de de lo exigente que es el maestro que es Jesús las exigencias verdad para que nosotros podamos ser yo sé que en ese tiempo también puedan ser prudentes porque la palabra de Dios de verdad que es la que nos sondea la que nos ayuda a crecer en todas esas cosas que así como Jesús pues le llamaba a que sean radicales hoy día hoy día también a nosotros y que fuera de o sea para el Señor o tú estás en eso o no está o sea algo importante que que hoy día podamos coger la palabra de Dios de verdad tomarla reflexionarla y y que seamos sinceros el Señor nos manda a que en este proyecto tan lindo de vida que el Señor nos regala podamos tener esa sinceridad hacer las cosas siempre bien hechas como siempre decían nuestros abuelos y nuestros padres para que haga la cosa bien para que después no tenga las manos en la cabeza porque de verdad que hoy día demanda mucho el Santo Evangelio a que nos revisemos a que podamos cortar aquello pero no así tan radical como lo hicieron aquellas personas en ese tiempo aquello que de verdad nos va a entorpecer llegar a esa vida eterna un elemento que nos revela el Evangelio en este día es el carisma de ser profeta y si buscamos en Google o en cualquier diccionario que no es que no es de teología vemos que van a definir el profeta como el que predice pero en realidad el término profeta significa el que predica el proyecto de Dios el que revela o más bien se hace partícipe de los planes salvíficos divinos y otro elemento del profetismo es ser testigos de la fe entonces hoy el Señor en esta palabra nos está diciendo que también nosotros somos profetas y realmente somos profetas y fue lo que nosotros recibimos cuando se nos bautizó para que sea sacerdote profeta y rey entonces el profeta es el que es testigo del amor de Dios testigo de un mensaje por eso cuando una persona está predicando si está haciendo el bien aunque no sea de la denominación religiosa católica como nosotros somos si es de otro entonces no se lo podemos impedir ni mucho menos debemos de tener celos porque conviene que el reino de Dios crezca y no importa quien lo predique basta que que seamos fieles al mensaje divino y que se extienda realmente la palabra de Dios y que bueno que podemos tomar ese ejemplo de Jesús y no hablar verdad no criticar no hablar mal de las otras denominaciones yo creo que la iglesia católica nuestra santa iglesia es sabia en cuanto a eso padre de verdad que desde muy niña pues uno puede reflexionar y ver como la iglesia se maneja y yo creo que en este evangelio debemos pedirle mucho a Dios la asistencia del Espíritu Santo de Dios para uno responder a todas estas cuestiones cuestionamientos que el Señor nos hace en este Santo Evangelio y tú sabes que decía algo fundamental el que va a ser el que es profeta el que profetiza el que habla de Dios no es porque le sale sino porque hay una fuerza dijiste del Espíritu Santo cuando somos y le damos esa apertura al Espíritu Santo somos capaces de ser profeta y de ser testimonio así que con estas últimas palabras nos vamos a una pausa y en breve regresamos con su programa Iglesia y Actualidad un saludo a laelsior until the mostrot de la ONG CC por Antarctica Films Argentina